Ahora mismo es periodista, también he sido político, y son dos cosas contradictorias y complementarias al mismo tiempo. Por orden, prensa, papel, radio y televisión, para los digitales y un poquito antiguos. Yo que no tengo experiencia en un pleno del ayuntamiento, nunca he sido ni cancelado, y los plenos del Parlamento y, sobre todo, los plenos del Parlamento Europeo. El nivel no tiene nada que ver con los plenos. Yo considero los plenos del Parlamento de Andalucía, pero los plenos del Parlamento de Andalucía son muy altos. Cuando hay respeto, no puedes discrepar, puedes criticar, puedes atacar, pero cuando, digamos, convives con el Sirene, que aunque sean de otros partidos, y llegas a niveles de entendimiento, y, por lo tanto, eso va a representar, digamos, una relación perdurable, ¿no? Pero siempre, cuando, digamos, los enfrentamientos ideológicos sean respetuosos con la persona. Pero cuando se rompen las relaciones es cuando un insulta a otro, ¿vale? Por eso eso no es difícil, esto es lo que hay que comprobar. Pero, todo el mundo sabe que, bueno, que el que gobierna, él lo va a criticar a la oposición, y el que está en la oposición sabe que su labor es fundamentalmente criticar a Julián. Ahora bien, lo que está es el nivel de crítica, el que vive, y la forma de la crítica. También está la distancia.